Hola, buenas tardes, estoy haciendo un amarre que es con patas de pollo yo me la hacía así, ha de ver más personas que la hacen distintas, yo lo hago así porque me enseñaron, otra vez no tengo con que limpiarme las puertas aquí están ya las patas de pollo, que voy a también va a adurnar con esta manteca, está muy arriba esta manteca yo la hago, no es comercial, ni la van a encontrar en ninguna parte que para serles sinceros ya ni se ni que lleva, porque la hice hace ya tiempo oh, tenía mucho caldito y no, no pega, bueno, no me importa estos patos representan el espíritu, cuerpo y alma de esta persona a quien voy a amarrar si haces una quema tropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015 se batalla, eh uy, lo que voy a batallar es en cortarlo no, se me hace este es muy cochino ese trabajo, eh por eso casi no me gusta hacerlo y con que lo voy a cortar pues no sé, porque no tengo con que y las manos bien cochinas ay, voy, voy a limpiar con este ahorita lo ahorita lo lavo, déjenme ver uy, perdón, le hubiera puesto pausa, perdón igual le más lavo uno ok este es un frasquito pequeño no muy grande que al cabo nada más donde quepa pobrecitas animalitos si se ve ahí bueno, ok, perfecto ahora necesito canela en polvo, por supuesto una cucharada de canela en polvo ok, la veladora solamente en youtube voy a grabar uno de estos, eh que luego ahí me ando equivocando mira quién es quién cada trabajo azúcar glas para endulzar a la persona chocolate qué más rosas wow wow, wow, wow no soy un perro pero es que traigo toda la mano llena de brillos creo que no me gusta mira y si me agarro el pilín voy a andar todo lleno de brillos también no ahí está la banda la banda ay, qué cosa la banda a ver voy a poner pause tantito polvo polvo del desespero polvo del desespero polvo del desespero La banda Madre selva Dragón rojo Sangre de dragón Y diente de león Ay, es que no Ni comprometido, ni casado, ni nada Usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada Riquísimo el diente de león Y, ay, ¿qué más se va? Pues ya, aquí está ya este trabajo, este amarre que ahorita pues le voy a poner, le voy a poner loción, miel de amor Y le voy a poner también A ver, ¿qué más tengo aquí de amor? Ven a mí Tranqueras personas que se fueron Que pues regresen Y le voy a poner Este es vainilla Vanilla Y lógicamente Más que a ver si no se me queda el teléfono Le voy a poner miel Aquí le voy a poner un poquito de miel porque este es un No es un trabajo de Aquí le voy a De dominar Ay, corte lo manso Hombre Ay, no, pobre Bueno, este es un trabajo para dominar De patas de pollo Te la voy a poner Te la voy a poner Te la voy a poner